Muy bien, es un gusto recibir hoy en Desayunos Informales al astrónomo Gonzalo Tancredi. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Todos los días estamos hablando de algunas noticias. Sí, totalmente. Varias, ¿no? Vinculadas a la astronomía. Entre ellas el cometa verde. ¿Por qué cometa verde? Por la coloración que tiene. Los cometas están compuestos por una mezcla de hielo, principalmente hielo de agua y polvo. Pero también hay otros volátiles. Entonces, cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo se calienta, pasa a la fase gaseosa, se liberan entonces estos gases y a su vez la radiación del Sol puede disociar las moléculas. En particular, como este cometa tiene una presencia de moléculas de carbono y de cianógeno, estas al liberarse, bueno, producen un fenómeno de fluorescencia que le da la coloración verde. Es algo más o menos típico de muchos cometas que puedan tener esta coloración. Puede ser verde, en otros casos, más amarillenta, más azulada. Y lo importante es que nos da un indicio de la composición química del objeto. ¿Lo podemos ver a través de nuestro país? ¿Ya pasó? ¿No tenemos posibilidad de lo ver? El cometa hizo su máximo acercamiento a la Tierra el primero, el miércoles pasado. Pero en ese momento no era visible desde Uruguay, solamente era visible en el hemisfero norte. Y a partir de la mitad de la semana que viene es que va a poder ser observable desde Uruguay. ¿Cuál es el mejor lugar para poder observarlo? Bueno, este cometa lo vamos a observar relativamente cerca al horizonte, en la dirección norte. Para hacerse una idea, quizás en estos días mucha gente ha salido a ver el cielo y ha visto al planeta Marte, que es de coloración rojiza, está en la constelación de Tauro en este momento. Bueno, en esa región del cielo, hacia el norte. Por lo tanto, lo que se debe buscar es una zona de observación en la cual el norte esté poco iluminado o despejado totalmente. Con lo cual, la ciudad de Montevideo no es muy apropiada, porque generalmente, por ejemplo, si uno está parado en la Rambla, ve hacia el norte. Y ahí tenemos a toda la ciudad. Entonces, es mejor o alejarse hacia Canelones o, si no, hacia la costa. Pero también es importante resaltar que, si bien en estos días está siendo visible a simple vista desde el hemisfero norte, cuando lo podamos observar desde el hemisfero sur, ya no va a ser así. Ya el brillo ha disminuido y entonces se va a requerir un pequeño telescopio. ¿Eso qué significa también? ¿Que se va un poco alejando? Claro, se está alejando ya tanto de la Tierra como del Sol y entonces eso va disminuyendo su brillo. El brillo generalmente cae muy abruptamente en el caso de los cometas y entonces, para cuando sea observable en Uruguay, la semana que viene, ya... Va a estar un poquito más apagadito. Ahora, ¿qué peso tiene este tipo de fenómenos para la ciencia? Bueno, a ver, cometas visibles a simple vista no tenemos todos los años, digamos. No me acuerdo del cometa Halley cuando... Bueno, el cometa Halley. Yo lo que digo, para nosotros, el cometa más espectacular y el que con eso estoy conforme toda mi vida fue en el año 2007, el cometa Magnot, que se vio desde aquí, desde Uruguay, hacia la zona de la Rambla, se vio espectacularmente porque tenía una cola que se extendía prácticamente por todo el cielo, o sea, por lo menos la mitad del cielo. Ese tipo de cometas es una vez en la vida que uno puede llegar a observar algo así. Entonces, este no es un cometa muy espectacular, es un cometa que quizás también tiene la particularidad que no es un cometa nuevo, es un cometa que ha hecho otras apariciones, pero con un periodo muy largo, o sea, el pasaje anterior de este cometa ocurrió hace 50.000 años. Entonces, por eso, algunas veces también se hace referencia al cometa de los Neandertal, porque, bueno, en ese momento era una de las especies más importantes aquí en la Tierra. ¿Qué superficie tiene un cometa de esta magnitud? Los cometas, en realidad, ahí tenemos que hacer distinción de lo que es la parte sólida, lo que llamamos el núcleo cometario, que generalmente es bastante pequeño, de tan solo uno o dos kilómetros, unos pocos kilómetros de diámetro. Pero en sí, lo que nosotros vemos, que es la nube de gas y polvo que va liberando el cometa, eso es muchísimo más grande, de miles de kilómetros de extensión. Pero eso es una parte, bueno, como decía, gaseosa, con mezcla de polvo. Pero eso es lo que le da la espectacularidad. Si fuera solamente el núcleo cometario... ¿Se puede determinar también a qué velocidad viaja? Sí, eso, con la determinación de la posición, se puede calcular muy precisamente, digo, la velocidad, la posición, aunque cabe señalar que en el caso de los cometas, o sea, los objetos están dominados principalmente por la gravedad del Sol y de los planetas. Pero en el caso de los cometas hay una fuerza de tipo jet, porque como liberan gas, hace que el movimiento sea un poco más complejo, pero se puede extinar bastante bien. Y si tuvieras que decirnos este, por ejemplo, ¿cuál fue la velocidad que alcanzó? Bueno, como estaba muy cerca de la órbita de la Tierra, su velocidad es próxima a la velocidad que tenemos de la Tierra en torno al Sol de unos 30 kilómetros por segundo. Siempre está latente la noticia de que puede impactar un cometa hacia nuestra Tierra. ¿Qué posibilidades hay? ¿Se está buscando medidas como para, no sé, uno mira en las películas que siempre están buscando la forma, claro, de impactar contra la Tierra? Sí, en este caso, para este cometa no había ningún tipo de chance, porque en realidad la aproximación más cercana ocurrió a unos 40 millones de kilómetros. Pero sin duda, tanto el monitoreo de cometas como de asteroides principalmente es una preocupación porque sabemos que han ocurrido impactos aquí en la Tierra. ¿Y qué puede llegar a ocurrir? Y entonces, justo hace unos días atrás también tuvimos, quizás en términos de este problema, un descubrimiento más relevante, que fue un objeto que fue descubierto por un astrónomo aficionado entre ruso y ucraniano, porque es de Crimea, o sea, que actualmente forma parte de Rusia, y que pocas horas después hizo un pasaje relativamente cercano a la Tierra, a tan solo 3.000 kilómetros de altura, por el sur de América del Sur. O sea, el punto más cercano fue bastante cerca de aquí. Estábamos hablando de un objeto mucho más pequeño, en este caso era de unos 10 metros de diámetro, pero que fue descubierto unas horas antes de hacer una aproximación que, diríamos que casi que rozó la Tierra. Claro, claro. Así que entonces hay que estar alerta, tenemos los astrónomos sistemas de monitoreo continuo del cielo, pero todavía nos falta descubrir una cantidad de objetos y saber qué puede pasar con esto. Hace poco no se hizo una prueba de un sistema que impactó a un cometa o a un asteroide. O sea, se han diseñado diferentes técnicas para intentar desviar un asteroide que pudiera venir en curso de colisión con la Tierra. No queremos destruirlo, no queremos fragmentarlo, porque en realidad fragmentándolo lo único que hace es multiplicar el problema. Caería en una cantidad. Pero sí desviar la trayectoria. O sea, viene en esta dirección, en este caso le pegamos con algo. Parece ciencia ficción, ¿no? Parece ciencia ficción, pero se puso a prueba. Fue la misión DART de la NASA que el día 26 de septiembre impactó el asteroide Dimorphos de unos 160 metros de diámetro y, bueno, logró desviarlo. Yo formé parte de los equipos de la misión. De hecho, todavía estamos en reuniones y en los próximos días aparecen ya los primeros artículos en la revista Nature en la cual se presentan los resultados. La misión fue un éxito. Se logró desviar el asteroide, se logró desviarlo más de lo que inicialmente se pensaba. Y, bueno, en definitiva, tenemos ya a prueba una técnica para desvío de asteroide que podríamos llegar a utilizar en caso de necesidad. Bien. Hablemos del núcleo de la Tierra que se descubrió que hay una rotación. ¿En qué nos afecta? ¿Nos afecta? Bueno, a ver, la Tierra en su conjunto gira con un periodo de más o menos 24 horas y a su vez sabemos que la Tierra tiene una estructura interna en la cual tenemos una corteza donde nosotros estamos, que es bastante fina, de tan solo unos pocos kilómetros. Por debajo está el manto. El manto tiene unos 3.000 kilómetros de extensión. Y más al interior del manto está el núcleo de la Tierra. Un núcleo que está compuesto básicamente de hierro y níquel. Una aliación de hierro y níquel. Pero además el núcleo tiene dos partes. Una parte más exterior que es líquida y otra parte más interior que es sólida. Estamos hablando de temperaturas y presiones bastante considerables en el interior. Entonces, lo que se observaba es que como tenemos esta fase líquida entre medio del núcleo interno y del manto, si bien la Tierra rota en su conjunto puede haber una cierta diferencia entre la rotación del núcleo y la rotación de la parte más externa, manto y corteza. Entonces, mediante el monitoreo a través del estudio de las ondas sísmicas, de la propagación de las ondas sísmicas en el interior, se puede medir cómo es la rotación de este núcleo. Y se ha encontrado que puede ser diferente. O sea, hay una pequeña variación entre lo que sería la rotación del núcleo y la rotación de la corteza del manto. Hasta hace un tiempo atrás se había observado que estaba rotando un poco más rápidamente. Pero cuando hablamos de poco, es muy pequeña la diferencia. Parecería que esa rotación se enlenteció un poco y ahora está rotando un poco más lento que el resto. La importancia que tiene esto para nosotros, y era un poco la pregunta que tú hacías, es que ustedes saben que la Tierra tiene un campo magnético. Si tomamos una brújula, sabemos que apunta hacia el norte y hacia el sur. Bueno, este campo magnético de la Tierra está originado en la rotación del núcleo líquido de la Tierra. La existencia de material que tiene conductividad eléctrica genera un campo magnético y entonces ese campo magnético, a su vez, es una especie de escudo que tenemos en el espacio para la protección frente a partículas energéticas provenientes del Sol. O sea, que el campo magnético hace que las partículas se desvíen. Ahora, si ese campo magnético se debilita porque se frena considerablemente la rotación del núcleo líquido, en cierta forma lo que estamos haciendo es debilitar el escudo. Y cuando debilitamos el escudo, las partículas más energéticas podrían llegar a la superficie. Entonces es importante monitorear. No estamos todavía frente a una situación en la cual desaparezca completamente el campo magnético terrestre, pero, y otra información relevante, si uno analiza geológicamente los últimos millones de años, encuentra que la polaridad del campo magnético, o sea, la dirección norte-sur, cambia. O sea, algunas veces el polo norte pasa a ser el sur y el sur pasa a ser el norte. Eso se llama inversiones del campo magnético. Esas inversiones del campo magnético ocurren típicamente en escalas de cientos de miles de años. Y la gran interrogante es qué pasa en el momento de esa inversión. O sea, si tenemos el eje magnético así y de repente pasa a ser así, ¿qué pasa en el medio? Geológicamente eso es un tiempo muy corto. Pero podría ocurrir que el campo magnético se debilite notablemente en ese corto periodo y eso afecte aquí a la superficie. ¿Nosotros tenemos algo que ver? ¿Los E. Sumados tenemos algo que ver con ese carro? No. No, no, no. No, porque el tema de las pruebas atómicas o algo que pueda generar de repente un movimiento en el centro de la Tierra o en... Las pruebas atómicas se utilizaron justamente para hacer estas medidas, parte de estas medidas, porque al hacer una explosión atómica, en superficie o mismo debajo de superficie, genera una onda sísmica y esa, a su vez, sabíamos muy precisamente dónde estaba localizada y eso nos permite estudiarla con sismógrafos. Pero no, las energías que están involucradas en estos procesos son muchísimos mayores que las capacidades nuestras. No hay, digamos, con el... O sea, no se compara esto con el cambio climático, digamos, asociado a factores... ¿Qué es lo que se sabe de estas últimas imágenes que han aparecido y que de hecho en los últimos días acá compartíamos que divulgó la NASA con respecto a Marte donde aparece la figura de un oso? No sé si tuvo la chance de observar... No, creo que no las vi, digamos. Porque... Mire, ahí las estamos observando. Le buscamos formas a todos, como decíamos con las nubes, ¿no? Exactamente, sí. A ver, una de las cosas que ha ocurrido y... Es casualidad. Hace un par de semanas atrás yo estaba en Chile, en una escuela que estamos organizando de análisis de imágenes espaciales. Y una de las charlas que hizo fue sobre la evolución del conocimiento del espacio o de los planetas a partir de los datos de misiones espaciales. Y uno ve imágenes de los 70 o de los 60 y las compara con la resolución que tenemos hoy en día y es espectacular la evolución. Y en algunas de las imágenes, una, por ejemplo, era la cara en Marte. ¿Está algo similar a esto? O sea, en mucho tiempo se habló de que había, se encontraba en la superficie de Marte una cara. ¿Está en común? Bueno, hoy en día esas imágenes con mucha más resolución y con diferentes configuraciones se da cuenta que eso... Nadie le crea. O sea, el hombre tiende a construir... Interpretar, claro. Exactamente, tiende a hacer interpretaciones. Eso, yo no soy psicólogo, pero los psicólogos lo pueden decir mucho más claramente y, obviamente, uno tiende a identificar figuras reconocibles. Con estas misiones que se han realizado a Marte, ¿cuánto lejano o cercano está la posibilidad de que haya una próxima expedición con tripulantes? Sin duda cada vez más cerca, digamos, porque además creo que un cambio sustancial que ha habido en las, quizás diría en la última década, es que ya no solo tenemos a las agencias espaciales como la NASA o la Agencia Espacial Europea, o hoy en día también los chinos, haciendo misiones espaciales, sino también tenemos una presencia privada. ¿Es más turismo? No, no solo turismo, sino inversión. Creo que recién en la nota anterior estaba hablando de Elon Musk, además de Tesla, además de, bueno, ahora Twitter creo, uno de sus principales negocios es SpaceX. SpaceX es una empresa privada que está lanzando misiones, está lanzando satélites. Hoy en día, gran parte de los lanzamientos que hacen de misiones espaciales de la NASA se hacen con cohetes de SpaceX. De hecho, esta misión DART fue lanzada con un cohete de SpaceX. Y también, en particular, Elon Musk lo ha declarado, una de sus intenciones de meterse en el tema espacial es pensar en una misión tripulada a Marte. O sea que los procesos se están acelerando. Decía lo de la inversión privada porque eso ha llevado a una aceleración también de todo lo que es la actividad espacial. Con lo cual, hacer una previsión. Sí, uno podría decir, pienso que en la década de los 40 es muy posible que haya misiones tripuladas a Marte, pero capaz que eso se adelanta a la década del 30. Claro, depende de lo que adelanta la década. Hay mucha actividad y esperemos poder llegar a ver, por lo menos alguna vez tarde. Ojalá que así sea. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo, un placer. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil.